Vida y deberes de un escudero. Mientras Oberyn y yo caminamos por las calles, nos encontramos con un anciano mendigo. El hombre es todo hueso, si apenas puede formular una oración. Es el man de... No tendrá un euro pa' un café. Un café. Mi caballero me mira y me pregunta qué debemos hacer. Un buen caballero ayuda al débil. No podemos ayudar a todos los mendigos que bebemos. Un caballero ayuda al débil. Buah. Estamos tirando triple ahí, eh. ¿De qué vale un día de estudio? La voz de mi tutor, el duque Ulrich Dane, sigue monótona mientras me da la enésima reprimenda sobre el modo correcto de ser un señor. Intercala con graves citas de la estrella de siete puntas. Claro que todo esto es muy importante para mi futuro, pero ¿se daría cuenta alguien si me es capaz de jugar una vez o puede que dos? Nos da un estrés de cojones, tío. ¿Arriesgamos al estrés o no? Opiniones. Tienes que ser el Targaryen más buena onda de la historia para que no te descubra en real. La destreza te da uno de destreza, pero esto te da uno de marcial. Arriesgamos. Arriesgamos con 40 o con 80. 80 es muchísimo, tío. Voy a meter un guardado, ¿vale? Por cierto, en esta serie dos cargas, por directo. Dos cargas, no más. ¿Vale? Dos cargas. Vamos a estudiar un poco menos, gente. Salió fútbol, gente. Salió un poco de fútbol, no me ligéis. No puedo tomar ninguna actividad ahora mismo. Un poquito de caza, ¿no? Encuentro con rapaces. ¿Qué años tenemos? Once. Igual sale caza ya, ¿no? Igual sale, ¿no? Igual sí, ¿no? Ah, eres un niño. No puedo hacerlo. No puedo, no puedo, no puedo. Siendo niño no puedo ir de caza, gente. Ahora cuando le entres, ¿puedes mirar si a Jon Snow lo pone como hijo de Liliana? No. El tema de Jon Snow, gente, si queréis alguna vez jugamos con él. Jon Snow pone que Ned Stark es su padre, ¿vale? Si juegas como los Stark y hereda a Jon Snow, tiene decisiones, ¿vale? Que puede tomar para descubrir su linaje. Está bastante guapo, tío. ¿De qué va la nueva campaña? Estamos jugando como un bastardo de los Targaryen, de Aeron Arena, un bastardo del rey loco, ¿vale? Protegido por la casa de Inn, en el sur de Westeros. ¿Vale? Voy a subir un pelín la música, tío. Que me estoy rayando con ella. Vamos a hacer el encuentro de rapaces, ¿no? Gestionar invitados. Solo podemos invitar a esta niña, tío. ¿Por qué? Que sad, ¿no? Ralo, muchísimas gracias por esa suscripción con Prime. Abrazo fuerte, tío. Bueno, pues nada, vamos a hacerlo. Aunque es un encuentro con una. Y es la hija de nuestro regente. Todos están aquí. Es como, solo tienes una amiga, ¿sabes? Mil gracias por el Prime, de verdad, Ralo. Porque no tienes amigos. Vivimos en secreto, tiene sentido, ¿no? Porque no ha venido nadie. Me dio estrés. Me cago en la puta madre, chaval. Me dio estrés. Bueno, nos hemos hecho amigos aquí de Sargón Seguimiento. Perdemos estrés, perdemos estrés. Congeniamos amistad y perdemos 80 de estrés. De puta madre. Fuck. Qué miedo da la mujer de regente. Hostia, ya ves. La baronesa Jane. Una mala hostia que flipas. Hostia, no ha venido nadie, ¿eh? Al encuentro. Vale. La vida y deberes del escudero. Hoy Oberyn y yo vamos a practicar combate a caballo. Es algo que ambos esperábamos con ansia. Sin embargo, mientras estaban los establos anoche, escuché a Oberyn y al jefe de establo repasando la ruta de práctica. Conozco cada obstáculo y sorpresa que Oberyn planeaba lanzarme y ponerme a prueba. Debo bajar a los establos en unos minutos, pero no estoy seguro si debo decir la verdad o usar la información a mi favor. Haces lo deshonroso, haces lo honorable. Opiniones. Gente, yo... Yo en este caso haría esta, pero... El man... Es humilde, compasivo, valiente, paranoico. Inteligente. Honesto. La honra es la honra, mi loco. Venga. Hola, Xipel, ¿cómo estamos? ¿Vale? Un refugio en el camino. He pasado el día jugando al aire libre, en general. Un cortesano. Un día bastante agradable. Cuando improviso se acerca una rapaz local. Soy Elianios. Desafío a competición de construir refugio, señor Deiron. Ella se pavonea y me sonríe triunfante, creyendo que va a ganar. Reclutar a unos trabajadores para hacerlo, ¿sabes? Podemos construir un refugio mejor juntos. Aumentamos marcialidad, ganamos prestigio. Podemos entablar amistad. Y Elian se une a la corte. Esta es la mejor. Elian es sorprendentemente fuerte y entre ambos levantamos un auténtico refugio muy resistente. Justo a tiempo para que se abran los cielos y deje caer un verdadero diluvio. Los rayos atraviesan el cielo a toda velocidad. Ninguno nos alcanza ya que estamos protegidos por las paredes del refugio. Mientras nos sentamos dentro del escondite, secos y a salvo, gracias a nuestro duro trabajo, no puedo evitar contemplar el valor en la unión y la camaradería. Las alianzas son una gran defensa y las murallas. Vale. Vamos a dejar fuera al perro del consejo. Perro malo. Le ha mordido a una señora. Vale. Estás desesperado por no tener amigos. Real. Hola, Alex. ¿Cómo estamos? ¿De qué va la serie? Estamos jugando como Daeron Arena, un bastardo de los Targaryen, protegido por la casa Dane en tiempos de Robert Baratheon. Aunque ya ha muerto Robert Baratheon, ahora mismo está reinando su hija, Mela, y su regente es Jaime Lannister. Los Bracken, tío. Nos dan alianza con los Bracken. No sé por qué. No puedes bajar el estrés con nada ahora mismo. No. Vale. Hacer el mandado. Ahora mismo con nada, gente. Con nada. Voto de pobreza. No podemos acariciar más al perro hasta dentro de cuatro años. Ahora mismo nada. Debiste casar con la Hightower. Puede ser. Atracción creciente. Creciente, ojo. Cuando veo un escalfador joven pasando a mi lado, con el sudor del trabajo pero rubor en sus mejillas, me quedo fascinado. ¿Qué es esta sensación? Este anhelo. A ver. No me andes jodiendo, eh. No me andes jodiendo, Leiron, eh. ¿Te das cuenta que eres heterosexual? Tienes un flechazo con Valeria. No tengas flechazo con ella porque es una muerta de hambre. ¿Sabes? No tengas flechazo con ella porque no tiene donde caerse muerta. ¿Sabes? No me líes. Podemos pedir oro a la cabeza de la fe. Pide oro. Pide oro. Pero bueno, Josaku. ¿Qué pasó? Muchas gracias por esa raid. Bienvenidos a todos. Muchas gracias, Josaku. Muy agradecido por esa raid. Bienvenidos a todos. Bienvenidos a todos. Muy, muy agradecidos. Estamos jugando Crusader Kings 3 de Juego de Tronos. ¿Ya se lió el prota con su hermana o no? Todavía no. Estamos trabajando en ello. Estamos trabajando en ello. Llegará, llegará. Llegará. Muy agradecido por esa raid. Vamos a poner unos molinos. Para ganar pelas. Vamos a poner ahí unos buenos molinitos. Estamos mejorando. Sí, sí, justo. Terminó ya la mejora que lo metimos por aquí. Creo que fue a Stermina, ¿no? No, a la puerta. Una canjura en la corte. Quieren matar a Oberyn. ¿Alguien quiere matar a Oberyn? ¿Qué tal el mod por ahora? Es una maravilla este mod, tío. La cantera va guay para el futuro. ¿Qué pasa con las canteras? Dan mucha movida luego, ¿no? Todavía no se acuesta con su madre. No, 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 gente. Todavía no. Ya llegará. Ayudará al mendigo. Qué locura de mod. Es una pasada. Este mod es una locura, gente. Una locura. 11 años, ¿eh? Todavía tiene el bono de Dayron. Creo que nos van a hacer mayor de edad con 16. Si no me equivoco, ¿verdad? Pues cuando seamos mayor de edad ya podemos plantearnos otra serie de cosas, ¿sabéis? No sé si estaría guay avanzar sobre aquí terreno de otros vasallos. O irnos a partir la madre de las Stepstones. Sabéis, con los piratas. No sé, ya iremos viendo. Está full traducido. Hay una traducción. Ethan. A ver, que me ponen la musiquita muy fuerte, tío. Un determinado momento. Vale, muchísimas gracias por ese Prime, Kalahan. Muy, muy agradecido. 16 meses, querido. El mod de la traducción se llama Agot Traducción Español o algo así. O sea, literal tal. Vale. Muchas gracias. Muy, muy agradecido por ese Prime, Kalahan. De verdad. Muchas gracias. Hazte rey de los peldaños de piedra. No es ninguna tontería, gente. Muy Daemon Targaryen en el rollo, ¿sabéis? ¿Veis? Reino de las Stepstones. De los escalones de piedra. No sería ninguna tontería. No sería ninguna tontería. ¿Qué imperio es aquí? Imperio de las Tres Hijas. Vale, pero esto es mucha vaina. ¿Qué hay del japonés? ¿Cómo andamos? Bienvenido. Mi caballero me ha enviado a cuidar de su caballo en los establos. Debo lavar a la bestia, acariciarla y alimentarla y asegurarme de que su montura esté brillante, pulida y cómoda. Y limpia el caballo. Lo de los peldaños de piedra puede ser interesante, ¿verdad? Las Stepstones. Peldaños de piedra se llaman en castellano, ¿no? Escalones de piedra, peldaños de piedra. Podría estar guay, ¿eh? No es ninguna tontería eso. Hostia, ha habido palos aquí entre los vasallos de Dorn. Vale, vamos a pasar tiempo. Han creado una facción. Una revuelta de esclavos aquí. Vamos a pasar tiempo. Qué raro que no se haya casado Ulrich. Oberyn me ha enviado al herrero a buscar su nueva espada. Más importante aún. También me ha dado una bolsa de dinero para pagar la espada. Después de pagarle al herrero por la espada me doy cuenta de que todavía sobra dinero. Guarda el oro sobrante. Devuélvele el oro. Devuélvele el oro, tío. Lo vas a ver. No es Lelo. Restaurar Valyria como objetivo a muy largo plazo es fumada. Es fumada porque no está en el mapa. O sea, está pero no está, ¿sabéis? De acuerdo. A Valyria vamos a poder ir, pero a hacer expediciones en busca de artefactos. Como huevos de dragón y espadas y demás armaduras. ¿Sabéis? Hermano, le gusta el hueso al Deiron. Le gusta el hueso que flipas. Tienes un flechazo con Valeria. Valeria solo quiere amistad. Has ganado estrés crítico. Tío. 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 A ver. Oberyn me dice que un buen caballero puede identificar a cualquier hombre por la heráldica de su escudo. Me ha estado enseñando heráldica aquí y allá. Ya sé la naturaleza mientras estamos en un castillo. Hay un sigilo en forma... Si hay un sigilo en alguna parte me está interrogando. Hoy me siente y me pide que nombre las casas que pertenecen a estos tres sigilos. Un león dorado sobre fondo carmesí. Una lanza de oro perforando un sol rojo sobre un campo naranja. Y una rosa dorada sobre un campo verde. Gente, ¿se las saben? ¿Se las saben o no? Lannister, Tyrell, Arryn. Reyn, Tulipa, Losanto. Lannister, Martel, Tyrell. ¿Se las saben? Ah, la soltera número tres. Lannister, Martel, Tyrell. Respondes correctamente. Ganó opinión y nos dio prestigio. Esta era fácil. Luego las habrá más difíciles, me imagino. ¿Dónde está la peste? Hostia, ¿las Islas del Hierro al final se independizaron? Hermano, las Islas del Hierro se independizaron. Ganaron la guerra. Se independizaron las Islas del Hierro, tío. Como imperio, además. Se murió el rover durante la guerra. Pues se independizaron las Islas del Hierro, eh. Poquita broma, eh. Matt, muchas gracias por el follow. Oberyn me ha indicado que lo vista con su armadura. Si bien he hecho esto antes, me doy cuenta que es un poco más difícil esta vez. Sin saber el motivo, decido continuar. De repente me doy cuenta que he cruzado algunas correas y he hecho nudos en lugares equivocados. Tan pronto como Oberyn se mueva, se dará cuenta de lo grave que es mi error. Voy a tener que reiniciar de cualquier manera. Di la verba. Paseando al perro durante 10 años. ¿Qué nos da paseando al perro? Estímulo medio. Vale. Cuando termine el resto del mapa va a ser muy loco. Sí, sí, sí. Va a ser muy, muy loco. El niño solitario. Salgo al patio haciendo ruido. Juguete en mano. Por fin algo de tiempo para jugar al aire libre. ¡Salió fútbol! Sin embargo, la emoción dura poco y se ve rápidamente sustituida por confusión. Valeria, nuestro ex-crash, se siente en un banco mirando al patio. El aire a su alrededor está cargado de hastío y casi no me saluda. Me sentaré aquí y compartiré su humor. Ganas empatía durante 15 años. Aumentas tu diplomacia. Valeria se hace tu amiga. Y perdemos estrés. Valeria se va a jugar. Y si mejor la dejo. Siéntate buena onda. Perdemos estrés y ganamos un amigo. Chachi. Y esa Paul que ha puesto a él. Terrible, tío. Terrible. Vale. Al no tener nada planeado para este día, es buena oportunidad para enriquecerme los diversos aspectos de nuestra rurosa posesión de alta ermita. La cuestión por la que sería más productiva irá al recinto militar dirigido por William, distrito comercial por Leo, visitar a Alastor. En el septo. Ser ese propietario de Deigratia. Ser ese propietario de un castillo y sus servidores. Las defensas. Las defensas, tío. Las defensas porque nos da marcial. Tiempo de construcción de edificios religiosos 10% menos y nos da más experiencia marcial. Vale. Contexto de la encuesta, que Jota es un hijo de Satán. ¡Ojo! Esta es más difícil. Un campo de ruiseñores negros sobre fondo amarillo. Un cazador a zancadas de rojo sobre campo verde. Y un zorro rojo en un círculo de flores azules sobre armiño. Una es los Tarly, que es el cazador. Tiene que ser la primera. Es la primera. Gente, que yo no soy furro. Tiene que ser la primera. Por los Tarly. Por Descartes, aunque sea. El zorro son los Florent. La 3 seguro que no. ¿Por qué? Por los Stark. Oye, pues se nos está saliendo bastante bueno el personaje. 16, 17, 10, 10, 12. Tiene de todo. Vamos a perder opinión de los juegos, tío. No necesito más estrés. Tengo al niño muy estresado. Tengo al niño muy estresado, gente. Arturodiniya, no. Vale, nos podemos casar con Sarella Arena. Este es buen matrimonio. Nos da alianza con Dorn. Mejor que contiene Arena, ¿no? Solo guapa. Es encantadora. Esta es más hija de Satán. Falsa, ambiciosa, justa, diligente. Pero guapa, inteligente, curiosa. ¿Sarella o Tien? ¿Qué opinan? ¿Y Mía Piedra? No creo, tío. No acepta. Además que no tendría mucho sentido en este punto. Tiene una hija, Monfort Bellarion, Emma Mares, pero es bastante mala, tío. Es bastante, bastante mala. Zarela. ¿Tien, tien? ¿Tien para que salgan blancos los niños? Zarela es color cartón. A ver. ¿La semilla fuerte la tenemos nosotros? Entiendo. Ella es inteligente Otra opción es casarnos con los Tyrell Pero es que no me fío un pelo de los Tyrell No sé si Marjorie está Menos cuatro Podemos convencer a Podemos convencer a Mays Tyrell Las Tyrell huelen a vendidiña 138.000 levas Caballeros del verano Pensad, o sea, si mañana llega O sea, si tenemos posibilidad de ascender Socialmente y mañana llega Aegon La Casa Marte lo va a apoyar No a nosotros Con el lore en la mano tú ya estás fuera de peligro Robert era el único que quería todos los Targaryen muertos Ya Eso es cierto también Pero tampoco te creáis que tenemos una cantidad de Waila Manderly Dondarion Flores Tampoco os creéis que hay Una gran boda que sea la revelación al mundo Los Tyrell es buen matrimonio Yo creo Lo que pasa es que no quiere Menos cuatro Tenemos que poner una gran boda Coste promedio 190 pavos Marjorie Tyrell Venga Y hemos formado una alianza con Mace Tyrell Que no es ninguna tontería Eso supone Que nuestro aliado más grande Tiene 38.000 soldados Habrá que ver qué tal nos salen los niños Eso sí es cierto Por el tema de Alto Valirio Y así Creo que Siendo nosotros Alto Valirio Salta enseguida El tema de que Tenemos semilla fuerte Targarín Creo Ya lo veremos Mientras guardo algunas espadas de entrenamiento Y otros equipos de práctica Noto que algunos pajes Intimidan a un mozo de cuadra Joven de baja cuna Parece que atraparon al mozo de cuadra Practicando alguna espada de entrenamiento Y fingiendo ser un caballero Mientras cuelgo mi propio equipo Escucho espadas desenvainadas Y me doy cuenta que estos pajes Van a luchar Y probablemente herirán al mozo de cuadra Con acero real Solo hay la única persona cercana Que puede poner fin a esto Ocuparme de mis asuntos Proteger el mozo de cuadra Nos van a pegar Aprovecha para tomar terreno ¿A quién? O sea ¿A quién? Como no sea aquí Y no tenemos casos belli A otros vasallos ¿Sabéis? A Red Steel Cliffhood y demás ¿Sabéis? A toda esta peña Pero No sé si renta ¿Sabéis? Generamos casos belli Allí en las Stepstones ya Me está funando Lo de la música La voy a quitar la música Gente La voy a quitar Porque me van a funar Con el copy Pongo Musiquitas De por aquí ¿Vale? De pan Necesitamos la pasta Para la gran boda Eso lo habéis tenido en cuenta Y no tenemos prestigio Para llamar A este hombre Así por la cara Eso es un reino ¿No? Nos va a costar 350 250 ¿Nos renta? ¿Nos renta? Yo creo que no Yo creo que no ¿Eh? En cuanto te metas En peldaños Vas a estar en medio De todo No renta Tío No renta Entregar Además Aquí el ducado Gente Ya está hecho Es campo estrella ¿Sabéis? Es el que tiene La dinastía de In Por eso os dije Que esta rana Era difícil ¿Sabéis? De momento Tienen que pasar años Nos tenemos que casar Tenemos que pagar La boda ¿Sabéis? Tenemos que convertirnos En caballero Se gasta más De lo que se gana En esas islas Que no Que no De momento De momento No renta Más adelante Ya veremos Vamos a poner Una cantera Vamos a mejorar Nuestro dominio ¿Vale? Vale Vamos a bajar El estrés Tío La montaña Conspiró Contra Oberyn La montaña Conspiró Contra Oberyn A ver Me lo esperaba Me lo esperaba Lore Lore La verdad Un caballero No miente Vale Voy ante Economía Posesión Requiere fuerza militar La posesión De cima De roca Gana bastiones Y lienzos Amurallados Templo Templo Pastos Sencillos Comercio Y producción Ahora mismo ¿Cómo se aumentan las levas? Tienes que aumentar el territorio O Generar hombres de armas Aquí en militar Crear hombres de armas Que por cierto Nosotros podemos generar Que lo sepáis Guardianes de dragones La montaña Tiene un hijo Sí La montaña Está aquí Tiene una hija Lobelia Pobre la mujer Chaval Por cierto El perro Que está casado También con Dorna Merrell El hijo De la montaña Es la colina Sí Es 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 Yo creo que ahora De momento Igual luego más adelante Nos pegamos con Con los Blackmont Y les pillamos Territorio ¿Sabéis? Pero de momento Tío O con otros vasallos De por aquí ¿Sabéis? Esta gente Tiene muy poquita tela Casa Red Steel ¿Dónde está Odor? Odor Odor también está En el juego Igual se ha muerto Espérate Gente Como se haya muerto Odor Dropeamos La campaña Odor Le dieron una armadura Lo pusieron fuerte Al Odor Es ese man ¿No? Sí Imbécil Odor Silenciar Gigante Herculeo Célive Confiado Pusilánime Solitario Humilde Cero 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 a todo 21 de destreza El Odor No sabe leer Pero te da una hostia Que te manda China Chaval ¿Sabéis? ¿Sabéis? El mite de vasallaje Aumenta Teniendo más puntos En administración Los puedes conseguir En el consejo Con un cónyuge Con diferentes decisiones Y así Hostia Se nos están afilando Los rasgos ¿Os habéis fijado? Por cierto Cambiamos de pelito ¿Qué opinan Del pelito Con Con la coletita? Colada de caballo Sobre hombro Olas oscuras Este está guapo ¿No? Basado ¿No? Príncipe pícaro Príncipe tío Huerto Estrella de oro ¿Y esto? Con esa Fucking Mecha Con esa Fucking Mecha De criminal Yo creo que lo suyo Gente Es Vamos a ir Por esta Por las oscuras ¿No? Vamos a ir por esta Cambio de ropita ¿O no? Hostia Hay un montón Tío De movidas Armadura Valiria Armadura Alta armadura Valiria Placa del dragón Igual Demasiada movida ¿No? Armadura de Tywin Demasiada movida ¿No? Igual Para empezar Armadura de acero Valirio Armadura de Rhaegar Targaryen Duro Vamos a dejarlo Tal cual Vamos a dejarlo Tal cual Joyería igual De chill De chill El de la mecha Es muy de fucker El de la mecha Es de De generado ¿No? Gente La mecha Esta Es muy de Criminal de guerra Por no hablaros De este Que es Literalmente Kuga En su momento Menos Escuchar Linkin Park ¿Sí o no? Lo ponemos emo Entra en etapa emo Normal 14 años Tal Descubrió A Descubrió My Chemical Romance Gente Ponle músculo Gente No se puede Esto no es el banderolas Aquí Si tú subes mucho En destreza Y marcial Te crecen los músculos Si no No Targaryen emo Vale Pasé la última hora Limpiando meticulosamente Una capa interminable De suciedad De una vieja espada Que pertenece a Oberyn No estoy seguro De para qué usó Mi maestro Esta espada Pero está claro Que ha descuidado Durante mucho tiempo No obstante He logrado un progreso Constante En la limpieza De la suciedad Pero todavía Hay una cantidad Considerable De trabajo Que hacer Antes de que esté Completamente limpia Mi caballero Insinuado Que planea Obligarme A usar De esta espada En una pelea Contra él Pronto Así que realmente No tengo otra opción Pero aún queda Mucho trabajo Por hacer Hacer esto De la manera Correcta Venga Darkstar Es un personaje Canon De la casa Dein Si 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 Mira Ha tenido Una hija Ya El amigo Ulrich Llegas tarde Al matrimonio Macho Me habría casado Con tu hermana Que además Tiene derechos Sobre esto Igual renta ¿No? Ahora que lo pienso A ver Estamos prometidos Gente Otra vez la misma Nos ha preguntado ¿Qué le pasó a Marjorie? Le han pegado Gente A Marjorie Herida Gente Le han pegado A Marjorie Cuidado Cuidado que no se muera Cancela ese matrimonio Y nos casamos aquí Estaría super feo Hacerle luego la guerra A Ulrich Con los derechos De su hermana ¿Sabes? No me jodáis Estaría muy feo Tío Estaría muy feo Se va a hacer mayor de edad La prometen Con un Targaryen paranoico Le dan una paliza Sospechoso True Vale Más casas Gente Dos grifos combatientes Contracambiados En un campo rojo y blanco Un jabalí blanco y negro Atigrado Sobre un campo marrón Tachuelas de hierro negro En un campo de bronce Bordeado con runas Vale Creo que es Creo que es Conington Refugio quebrado Royce No Sí Tiene una guerra civil Dorn Hostia Necesitamos pasta Vamos a pedir Pasta A la cabeza de la fe Gente Al septón supremo El gordo Hostia Bjorn en el mod No Vale Con ese dinero Haremos la La boda Con Marjorie Práctica A no ser A no ser que se muera Bueno Tiene que cumplir Más edad Para poder casarnos De momento Nada Vale No te baja No te baja mucho Vale 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 Oye Oye Cuando seamos mayor de edad Nos nombran ya caballero O todavía no No va con la mayoría de edad Mayoría de edad Vale El ducre Ulrich Ha terminado mis estudios De arte de la guerra Nos han dado Táctico experto Está bastante bien Vale Nos han dado Luchador formidable De puta madre Chaval De puta madre Esa es buenísima Y caballero ¿No? Si Título de caballero Vale Podemos elegir El estilo de vida Vamos a poner Marcial Y vamos a poner Caballerosidad Basado Basado Y vamos a elegir Un patrón Que va a ser El padre O el guerrero Estos son los dioses Gente de Juego de Tronos De la fe de los siete El guerrero Nos quita Diplomacia Yo creo que el padre El guerrero Yo creo que el padre Tío Para el tema De la diplomacia Yo creo que el padre Tío Nos quita De intriga Nos da opinión Nos da diplomacia Nos viene muy bien Vale Ya tenemos 16 años Eso que Quiere decir Que podemos Empezar a declarar Guerras Y a gestionar Nuestras propias Movidas Sin embargo Tenemos que terminar La regencia Vale Y eso Va a estar Un poquito Jodido Vamos a mover La balanza Porque el man No quiere irse El man No quiere irse Lo vuelvo a decir El man No quiere irse Despedir No podemos despedirlo Por la cara Ojito 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 con eso Ojito con eso Que va a estar difícil Quitarle ahora El título A este man Mira Nos invitó al consejo El amigo Ulrich Maestro de armas Tiene todo el sentido Ojo Pillamos espada Y todo ¿No? Fanzines Nos ponemos Armadura Gente Salió armadura ¿Salió armadura? ¿Salió armadura? Placa del dragón ¿Será? Basado Basado ¿No? Vamos a ponernos esta Va muy basado con esta Madre Madre Que basado está Pero como está Pero como está tan basado Mírale Será un bastardo Pero menudo bastardo Podemos tener dos esposas Siendo cultura valiria Pues que yo sepa No 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 nos deja Por la fe Por la fe de los siete Si pasáramos a otras fes Dioses de valiria Si pilláramos esta Que nos cuesta un montón de piedad Evidentemente Aquí creo que sí Poligamia ¿Veis? El mechón negro es F Le da personalidad ¿No? Recluido Estrés Vamos a pillar Recluido Recluido ¿Qué nos da? Menos diplomacia Menos administración Pero nos perdemos Más estrés Putada Pero nos da La capacidad De recluirnos Que siempre está bien ¿Sabéis? Gastando un poco De prestigio Vale Sería interesante Restaurar la fe valiria Complicado Complicado Podríamos hacer Una cacería Ahora sí Ahora podemos Hacerla De hecho Lo vamos a hacer Ya Invitados 32 La virgen Ahora sí Que viene la gente Ahora sí Viene la gente A las cosas Les costaba Venir Pero ahora sí Vale Los aprovechaos Los aprovechaos Igual nos quitamos La armadura ¿No? Gente Vamos a intentar Cazar un antílope ¿Hay alguna manera De quitarse paranoico? Yo creo que es imposible No sé si alguien sabe Oberin y el alcalde Godric Me los he encontrado En el bosque Qué vergüenza Parar inmediatamente Levantad Siento que la bestia Está cerca Retrocedo despacio Levantad La bestia está cerca No he visto nada No he visto nada No he visto nada Volved al caballo Vamos 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 a intentar Arrinconar al bicho Vale Tu consejo es inútil Mierda Nada Hemos perdido El tema de la cacería F Pero bueno Al menos hemos perdido Estrés Hemos ganado cazador Y hemos ganado prestigio Ni tan mal Le ponemos una armadura Menos cantosa Que esta es un poco Un poco heavy metal Sabéis lo que os digo Es un poco Demasiado Para estar en tiempos de paz ¿No os parece? Es que todas son de placas Así a lo bestia Sabéis Realmente todas son de placas Full gama y tal Estas son del juego base Que sin más Hazle un viaje a valiria Podemos morir Os lo digo O sea Yendo a valiria Se puede morir Cuidadito con eso No lo toméis a la ligera Porque literal La puedes espichar Yendo a valiria O sea Ir a valiria Estoy viajando ahora mismo No me deja Necesitamos más dinero De momento no tenemos pasta Necesitamos más dinero Para ir a valiria Evidentemente ¿Qué le queda a Marjorie Para poder casarnos con ella? Tiene 12 años Quedan 4 años Para poder casarnos con ella Vamos a hacer alguna cosita Tío Vamos a inventar derechos Por algo Tío ¿Qué os parecería recuperar Rocadragón? ¿O es demasiada movida? El man tiene 6.000 levas Demasiada tela Creo que por aquí En esta zona No sé exactamente dónde Vamos a buscarlo Está Summerhall Ah, no me lo va a encontrar No No, no me lo va a encontrar Está por aquí Summerhall No sé dónde exactamente Pero está por aquí Vieja valiria A fin de tu vida Básicamente Rocadragón es demasiado luna Estamos encubiertos Hombre, ya encubiertos Realmente El reino es muy débil Ahora mismo, gente El reino es debilísimo Es debilísimo Lo único que lo mantiene unido Es el amigo Tywin Y Tywin no tiene alianzas Con nadie Ahora mismo Cerca de las montañas Está Summerhall Pues no lo veo Refugio Estival Es verdad Y es verdad Igual aquí es Refugio Estival Sí Es una ruina Está en ruinas Está en ruinas Esto era un palacio De los Targaryen Que se prendió fuego Estaría guapo recuperarlo O no Igual no Igual no Yo creo que igual No ayudan mucho Rocadragón No es ninguna tontería O sea Os va a parecer Que es muy bestia Pero Rocadragón Tiene el man 6700 levas Tiene Stannis Es que nosotros Con el aliado Que tenemos Que es el dominio Es muy bestia Tiene 38k Mejor recuperar Un castillo en pie Que en ruinas Igual ahora Sí que renta Crear Títulos Aquí Sobre esto De aquí Sabéis Y luego Las Stepstones No lo sé Se me ocurre Vamos a crear Títulos Aquí Vamos a crear Títulos ¿Cuántas tropas Tiene Lys? Lys Tiene 13.000 Tropas Pero es que Se ha expandido Por todo aquí Esto antes No estaba unificado Se ha unificado Yo creo que Vamos a atacar aquí Vamos a pillar Salida al mar Sabéis Pillamos el faro Y tal Yo creo que Puede estar bien Nos vamos a dividir El territorio Eso sí que es cierto Pero bueno Yo creo que es buena idea Expandir nuestro dominio En ese sentido Pegarnos aquí Con los Red Steel Y con los Cliff Hoof Una pregunta ¿El mapa es todo lo que vemos O hay más allá? El mapa La idea que tienen Es hacerlo hasta Hasta Shai Yiti Y todo el rollo Pero de momento Lo que tienen Es esto Que no es poco Que no es poco Coño Rob Star Que enfermo ¿Qué tal le va A Juancho Nieves? No le va mal Vamos a generar esos títulos Y entramos en guerra Un reino en guerra Lord Tywin Se ha levantado Contra la reina Mela En el trono de hierro Por los derechos De Lord Stannis Para convertirlo En rey Debo elegir Quedarme con la reina Mela O unirme A Tywin Lannister O permanecer Neutral Lord Ulrich Ha decidido Apoyar a la corona Apoyar y tomar Rocadragón No veo ninguna razón Para involucrarme Yo creo que nos vamos A quedar neutrales Los Dane Van a apoyar A la reina Neutral Neutral Que los leones Y los venados Se maten entre sí Vamos a mantenernos Neutrales Nosotros de momento Lo que deberíamos hacer Es Terminar La fucking Regencia Estamos jodidos Ahí con lo de la regencia Claro Esto se ha dividido Ahora que flipas Y esa guerra Hostia Es una guerra Full gama Ahora que aproveits ¿Qué es que se dejó Hasta la hora ¿Qué es el de la regencia No lo de la regencia Como la regla Es que se dejó Así Como la regla Como la regla No hay